Ya tengo la baila lista para hacer la noche buena Yo necesito un negrito que me ayude a revolverla Si encontraré yo a Toñito que tiene buen mecedor Y tiene buenos buñuelos, para mí sería mejor Si tú tienes buena baila, yo te quiero acompañar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar Si tú tienes buena baila, yo te quiero acompañar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar ¡Ay! ¡Ay! ¡Mírala tú! Como mi baile es tan grande, la nazi ya no se riega Yo convido a mi negrito, que me ayude a revolverla Como mi baile es tan grande, la nazi ya no se riega Yo convido a mi negrito, que me ayude a revolverla Si tú tienes buena baila, yo te quiero acompañar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar Si tú tienes buena baila, yo te quiero acompañar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar ¡Uy! ¡Ay! ¡Se acaba, manito! ¡Pone la baila, morena! Yo pongo el mecedor Si tú tienes buena baila, yo te quiero acompañar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar Si tú tienes buena baila, yo te quiero acompañar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar Y hacemos la noche buena bailando sin descansar Y hacemos la noche buena baila, yo te quiero acompañar